El coronavirus ha sido declarado como una pandemia por la enfermedad de COVID-19 causada por la nueva cepa del coronavirus. Luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 como pandemia, y de que llegaran los primeros casos a la Ciudad de México, el 17 de marzo cerramos las puertas físicas de Campus Lasalle y comenzamos la migración de actividades a ambientes digitales. Durante los primeros 10 días, trabajamos arduamente en la instauración de cuatro ejes de acción. Para beneficiar durante toda la pandemia a nuestros lazayistas en casa. Los cuatro ejes institucionales son Salud y bienestar de la comunidad Continuidad académica formativa Soporte institucional E impacto positivo A la par de este plan estratégico y con el esfuerzo del claustro docente, para el 23 de marzo, a seis días del inicio del confinamiento, todas las asignaturas ya se encontraban operando de manera virtual. 4,627 asignaturas o materias, como coloquialmente le decimos, que pudieron estar prácticamente de una semana a otra a través de diferentes medios digitales y plataformas educativas. Entonces el reto es gigantesco, se ha podido lograr, tenemos un programa de capacitación continua, y esto es lo que nos permitió seguir dando resultado y cumplir con la misión educativa. Para dar continuidad académica formativa, durante los primeros 100 días de confinamiento se trabajó en el programa bandera de capacitación del claustro docente. En la primera etapa se formaron 957 docentes y en la segunda, 797 profesores. Durante este tiempo, consolidamos un modelo que permitiera a docentes y estudiantes explotar sus habilidades durante las clases a distancia, pero que eventualmente permitiera un regreso a las aulas. El modelo mixto la Salle. El modelo mixto la Salle se vuelve muy significativo para poder dar respuesta a las necesidades de toda nuestra comunidad universitaria. A través de un plan tecnológico, la universidad se adelantó en muchos sentidos, lo cual nos permitió recibir esta situación de alguna manera en muchas mejores condiciones. Se instalaron unas cámaras en 155 aulas digitales. Esta tecnología permite dar seguimiento al profesor, pero también está viendo a los alumnos que de manera presencial se encuentran con él. Y por el otro lado, los que están a distancia, de forma síncrona, en sus casas. Algo que ocurrió con la pandemia y le pasó a muchas instituciones educativas es que nos agarró o los agarró con los dedos en la puerta y de repente no sabían cómo trabajar lo académico en la plataforma o en lo digital. La Salle no. La Salle ya tiene un gran camino recorrido en esto. Es una forma segura de poder seguir aprendiendo para los estudiantes. Se ha podido desarrollar un poco más las habilidades de los alumnos de exponer sus proyectos. Empecé a manejar muchos más simuladores, más entornos en donde los alumnos pueden evaluar justamente lo que sucede en la práctica profesional. Fue increíble porque realmente nosotros los simuladores lo vemos casi casi ya en la última parte de nuestra carrera. Por un desarrollo integral, sello de la educación lasallista, el modelo mixto a la Salle no solo contempla las actividades académicas, también las actividades formativas. Por ello, comenzamos la impartición de más de 150 programas deportivos, culturales, espirituales y de liderazgo. Todos los servicios que ofrece la Vicerrectoría ya están disponibles a través de los diversos canales en línea. Además de continuar favoreciendo el desarrollo integral de nuestros estudiantes a través de un convenio, otorgamos cerca de 3.855 licencias de cursera para que tanto estudiantes como colaboradores continuaran con su formación en casa. Todo esto, además de la oferta de programas de formación que tienen las distintas coordinaciones de la Vicerrectoría y el Centro de Bienestar Virtual. Tomando en cuenta las dificultades que trajo consigo la pandemia, pusimos en marcha el programa de apoyo emergente para que ningún lasallista abandonara sus estudios por razones económicas. Durante los primeros meses de la pandemia, invertimos cerca de 8 millones de pesos nada más en el programa, permitiendo atender a casi 3.000 solicitudes. Este semestre se están dedicando a becas 90 millones de pesos, además de que se ha apoyado de forma íntegra con el Plan de Protección Yadurida Mutua a aquellos alumnos que han perdido su sostén económico. Luego del periodo vacacional de primavera y ante la extensión indefinida de la cuarentena, implementamos una serie de iniciativas de acuerdo con la línea de acción Impacto Positivo. Donamos 2.000 caretas para personal de actividades esenciales, no solo médicos, sino también todo el personal que apoyaba en el transporte, por ejemplo, conductores del metro, personal de limpieza. Se apoyó a la comunidad con la donación de 4.000 mascarillas y 1.464 despensas, principalmente en los lugares a donde íbamos a hacer las misiones. De la mano de investigadores, estudiantes y colaboradores, inició el reto COVID-19, la propuesta de la universidad para enfrentar a la pandemia desde la investigación. La Universidad de La Salle no paró otros proyectos de investigación que ya se venían haciendo, sin embargo, enfocó todas las fuerzas para desarrollar y atender la situación del COVID. El reto COVID-19 es una combinación entre un concurso de investigación, desarrollo e innovación y una incubadora de proyectos. La acción de la universidad hacia la sociedad responde a un enfoque que se llama responsabilidad social universitaria, porque nosotros como universidad tenemos un acervo amplio de conocimientos, de metodologías, de enfoques teóricos que podemos aplicar a solucionar problemas que son acuciantes e importantes para la gente. Para favorecer el bienestar de la comunidad lazayista, creamos nuevos protocolos, desarrollamos 14 nuevas plataformas para atender las necesidades de la comunidad y dimos seguimiento a casos confirmados y sospechosos de COVID-19, además del lanzamiento del programa La Salle Contigo. Empezamos a dar seguimiento, seguimiento a casos positivos, sospechosos. Y por parte de la universidad, también la verdad es que el apoyo fue muy, muy, muy grande. Me hice una prueba rápida en un laboratorio y en cuestión de horas se pusieron en contacto tanto el personal de Capital Humano como el personal de este médico. Obviamente no estábamos listos para este tipo de situaciones que nos ha llegado a afectar, no solamente académicamente, sino también emocionalmente. Activamos el programa La Salle Contigo, brindando orientación médica, nutricional y emocional a distancia a nuestra comunidad. Luego del cambio de semáforo epidemiológico a color naranja en la Ciudad de México durante septiembre, se reanudaron actividades administrativas en la universidad, con una ocupación del campus del 50%. Para hacer posible el retorno a las oficinas, se activaron los protocolos diseñados para un regreso seguro. Se colocaron más de 7.000 elementos visuales de señalización también para que pudiéramos garantizar la sana distancia y la circulación. Algo que fue un plus es la elaboración de la aplicación. En la aplicación de la universidad, la aplicación de La Salle, establecimos un cuestionario de autoevaluación de vulnerabilidades. Implementamos también unas brigadas de colaboradores con equipos especializados de desinfección. Nos tocaba a mis compañeros y a un servidor entrar a sanitizar todos los espacios. Lo hacemos con todo gusto porque queremos que los colaboradores y todos los que formamos parte de la universidad estemos seguros. Las actividades administrativas continuaron durante 12 semanas, hasta que el 7 de diciembre, el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México volvió a color rojo. A finales del 2020 e inicios del 2021, llegaron las primeras vacunas a México, lo cual dio el primer gran cambio positivo a la pandemia. Con la reducción de casos activos en la ciudad y con el semáforo epidemiológico en naranja, las autoridades permitieron el retorno a laboratorios de licenciaturas en el área de la salud. Ante este anuncio, y luego de 360 días del inicio del confinamiento, nuestras profesionales con valor de 5 licenciaturas en las facultades de Medicina y Ciencias Químicas y en la Escuela de Altos Estudios en Salud, reanudaron sus prácticas. A un año del inicio del confinamiento, la pandemia no ha terminado, pero cada vez falta menos para volver a encontrarnos en Campus Lasalle. Hoy la virtualidad nos ha distanciado físicamente, pero espero que pronto podamos volver a estar juntos. En el último año, aprendimos a ser comunidad en ambientes digitales, manteniéndonos unidos aún en la distancia. Hoy demostramos más que nunca que lo que está unido permanece. Gracias por ver el video.